¿Por qué está llorando? ¡Oh, por su papá! ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su papá? ¡Pobrecita! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre a ese papá dejarla sola? ¿Cómo se le ocurre, Vicky? ¡Pobrecita! ¡Hermosa! ¿Por qué llora? ¡Oh, es que no llega su papá! ¡Su papá que no llega! ¡Pobrecita! 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 ¡Ella está en busca de su papá! ¿Dónde está su papá? ¡Baila, baila, baila, baila! ¡No está su papá! ¡Pero por acá está atacada! ¡Ah! ¡No sabe dónde está su papá! ¡Por qué, por acá! ¡Ah! ¡Maybe ese que está disecado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No!